Fragil con volantil En los techos de barrancas Jugaba el niño Luchín Con sus manitos morada Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba en verde claro Gatiaba su corta edad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con el luchito mojado Con el gato y con la pelota de trapo Con el gato y con la pelota de trapo Con el gato y con el gato y con la pelota de trapo Con el gato y con el gato y con el gato Con el gato y con el gato Con el gato y con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con el gato y con el gato